Toma pues hoy, maridón Pagarás Pagarás todo el daño que le hiciste a mi pobre corazón A su callejón Pagarás Porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagarás todo el daño Pagarás porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagarás porque hiciste daño A mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas Porque sin amor vas a sufrir Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar y sufrir La chica más fiel es a la botella Abel Magallanes, chao Buenas esas, oye Carlos Buenas Maité, Araceli, Maité, José Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón Pagarás porque hiciste daño a mi pobre corazón Sé muy bien que tú me necesitas Porque si, amor, vas a sufrir Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar de dolor Vas a llorar, a llorar y sufrir ¿Algo quieres? Buenas César y tu amor, Raquel Vaya, Jalisón Vaya, Jalisón Bueno, Miki y Semón Maribel Buenas, Miki,komón Maribel Y Cercahuete de Joshua Conmigo es Marino Aliso Marino Aliso, Soldeños Alisandro y Alondra Allá, todo bueno es en Santa María Buen amor Buena cabezón Familia Matalbá Marino, Santa Alicia Baila Bosa Baila Bosa Amorcito Baila Te quiero y no es He soñado yo como un niño Esa es mamá Amorcito Te quiero y no es He soñado yo como un niño Esa es mamá Que rico 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 Yo no necesito más Porque dentro de ti Que tu mundo de amor Te debería pasar Yo necesito más Porque dentro de mí Que ese mundo de amor Te debería pasar Que rico Que rico Que rico A tu marido Rico Rabios No hagas fuente Pé marido Buena reque Samoreveli Ciao Para Dora La más feliz La más feliz de la fiesta Dora La fiesta de proyectos Canción para los parceros. Buena, Yosha. Buena, Alex, señor Anderson. Miki, Somo, Manibel. Arturo, Michelón. Yosha. Yosha. ¡Aló! ¡Uy! ¡Familia Montalivar! ¡Buena! ¡Vaite! ¡José San Fernando! ¡Uy! ¡César Centeno! ¡Mayorí Terpoco! ¡Berito Liso! ¡Buena, Júber! ¡Mayorí Terpoco! ¡Vaite! ¡Vayos! ¡Fleque! ¡El más feliz, Fleque! Tanto sueño de amor y de alegría Llegó la hora, usted, de separarnos también después de vivir enamorado Llegó la hora, mujer, de separarnos Llegó la hora, mujer, de separarnos ¡Y daré a la hora, mujer, de separarnos! ¡Y el que te quise, mi amor! El amor es lo más bello como el agua de manantial No vale la pena, Vicky, cuatro años no puedo con la hueva Con una barra, yo no jalo Y aquí, a este río el Perú Y lo volvería a hacer Ya, ya, ya Ven a ver ya Ahí Por ahí Como te gusta a ti Buena, bueno, Franklin Yo no lloro, no vale la pena Porque me juraba amor que yo le tuve Por la misma causa me he hecho llorar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si ella me dejó? ¿Qué voy a hacer si ella se marchó? Sé que no podré odiarla jamás Solo veo a Dios que la perdone por mí Un tarde o temprano Otra amor vendrá Y yo te esperaré Algo quiere, Maribel Algo quiere, Maribel Por ahí No te gusta a ti Uy, te río Lo quita Mario Mario Hernández Mario Hernández Mario Oscar Ay, a Maribel Sácame, cosco Permiso, tío Tacho, Mario Ay, 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 ay Buena, Karina José Aima Parece que siento Un recuerdo muy grande de ti Porque me marchaste de mí Supro tanto que seas así por mí Quiero que comprenda lo que es querer Quiero que comprenda lo que es querer Quiero que comprenda lo que es amar Siéntelo 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 Dentro de ti Siéntelo Siéntelo Dentro de ti Siéntelo, Chinito Siéntelo Dentro de ti Siéntelo por atrás Uy, qué rico Buena Oye, dinero Uh, uh, uh Algo quiere, Dios Vacila, vacila Para ti Y la chica se voltea Y la chica se voltea ¿Para qué? Para darle por atrás Algo rico Y la chica se voltea Para darle por atrás Y la chica se voltea Para darle por ahí Ahí ¡Cantay! ¡Ey! Suicidado no te quisiera Aunque nadie de Dios no lo permite Si sin arme estoy pensando Veo China y me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar Carloncho Y cuando Dios me arrepiento Y cuando Dios no le dé Te arrepentirá, te arrepentirá De haberme abandonado Si yo muero Es por ti Si yo muero Es por amor Y Y Karina Ayaki Arriba Perú Marina Albina Buena Dios Suicidado no te quisiera Aunque nadie de Dios no lo permite Suicidado no te quisiera Si yo muero Suicidado no te quisiera Y me arrepentirá Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar Vas a llorar De mi cuando te acuerdes Te arrepentirá, te arrepentirá De haberme abandonado Si yo muero Es por ti Si yo muero Es por amor Si yo muero Es por ti Si yo muero Es por amor Ahora bien, ¿eh? A eso ojalá ¡Buena Miki! ¡Buenas tardes con mi 2! ¡Buena Marilene! ¡Buena César! ¡Somos Raquel! ¡Feliz aniversario Chano! ¡12 años! ¡Oye, Carloncho! ¡Vay, Dios sabe! ¡Suscríbete al canal!